Lo llevo en mi corazón Quisiera ser alguien que pueda detener el tiempo Buscaría respuestas y una razón de ser Quisiera ser alguien que pueda existir por siempre Pero el tiempo es polvo que se pierde en el viento Sé que un día me iré, aunque el deseo sea ir por más Emociones que experimentar Pelearé hasta el final, porque mi vida de eso dependerá Y sé que estará en mi interior Lo lleno de mi corazón, me escucharás cantar aunque ya no esté Fuego en mi interior Lo llevo en mi corazón, me escucharás cantar aunque ya no esté Fuego en mi interior Voy a ganar, ahora vuelvo a enfrentarme a este mal Quisiera ser alguien que pueda vernos Con la luz del día, los recuerdos se nublen como el cielo en invierno Quisiera ser alguien que pueda contra toda guerra Que se escuche mi voz gritando Yo voy a ganar, yo voy a ganar, pero un día me iré, aunque el deseo sea ir por más Emociones que experimentar Pelearé hasta el final, porque mi vida de eso dependerá Y sé que estará en mi interior Lo lleno de mi corazón, me escucharás cantar aunque ya no esté Fuego en mi interior Lo lleno de mi corazón, me escucharás cantar aunque ya no esté Fuego en mi interior Voy a ganar, ahora vuelvo a enfrentarme a este mal Prisionero en la batalla 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 Lo lleno de mi corazón, me escucharás cantar aunque ya no esté Fuego en mi interior Lo lleno de mi corazón, me escucharás cantar aunque ya no esté Fuego en mi interior Voy a ganar, ahora vuelvo a enfrentarme a este mal Ahora puedo enfrentarme a este mal Voy a ganar, ahora vuelvo a enfrentarme a este mal Voy a ganar, ahora vuelvo a enfrentarme a este mal